Muy dignamente llevaré a mi Paraguay A donde vaya con orgullo y con amor Es mi país lleno de magia y de color De bella estampa bajo nuestro cielo azul Es Asunción la capital de mi nación La costanera le da un toque de alegría Cada ciudad tiene su encanto y su poesía Mi gente da con todo afecto el corazón Es un honor representar a mi país Llegar en alto su bandera tricolor En mi pueblo hospitalario y generoso Que brinda siempre su cariño y su calor ¡Eso! Las jineteadas, los juegos tradicionales Y los paseos por el lago, qué paisajes Sus arroyos y cascadas imponentes Le dan frescura a nuestro denso boscaje También los mitos y leyendas de mi patria Que sobrevuelan en sus selvas y sus cerros Tienen un halo de temor y de misterio Nada es igual a mi querido Paraguay Es un honor representar a mi país Llevar en alto su bandera tricolor Es mi pueblo hospitalario y generoso Que brinda siempre su cariño y su calor Paraguay, mi gran orgullo Mi gran nación ¡Eso! ¡Viva el Paraguay!